¿Qué pasa equipo de FormaSport? Somos Alex y Mario de FormaSport, como he dicho antes. ¿Y qué pasa? Que soy mucho más pequeño que Alex, menos fuerte y me va a ganar todas las disputas, ¿o no, Alex? Sí, porque la verdad que Mini Mario, pues ojo, tienes pinta de liármela, pero ¿cómo será? ¿Cómo me la líes? Lo vamos a ver en este vídeo, así que si eres un futbolista que eres más bajito y menos fuerte que tus rivales, este vídeo te interesará para saber cómo ganar las disputas a futbolistas como yo, que en este caso pues te saco dos cabezas. Tendré que analizar los conceptos y diferentes hijos. Venga, vamos a ver. Como os he dicho anteriormente, veremos los conceptos que debes tener en cuenta si te encuentras con un jugador más alto y más fuerte que tú. Vamos. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es dónde nos encontramos en el campo, la posición, dónde están nuestros rivales y bueno, entender lo que hay en nuestros rivales. En este caso, si nos encontramos atacando, yo sé que Alex es un jugador más fuerte, más alto que yo y si por ejemplo quiero recibir el balón, lo que deberé hacer es alejarme de él. Al final, lo que va a buscar un jugador más fuerte que yo es tener contacto conmigo. En este caso, yo si por casualidad pues quiero recibir el balón, no me tengo que pegar a él porque oye, sé que me la va a ganar ya sea en cualquier ocasión, en balón aéreo o en cualquier hecho. Que entonces en este caso yo me tengo que mover a pedirle un espacio más alejado de él para tener luego margen de movimiento. Si yo me pego a él, aunque piense que es la mejor posición que puedo tener para pedirla, va a ser perder el balón. El segundo concepto que debemos tener en cuenta es jugar rápido cuando recibimos el balón. Si en este caso yo recibo el balón, no tengo que esperar a que este jugador se acerque a mí porque el que va a pasar en el duelo seguramente me la pueda robar mucho más fácil ya que al choque y a la disputa tendrá mayor ventaja que yo. Entonces, cuando ya recibo el balón es mucho más fácil que recibo el balón y en vez de esperar a que venga, juego ya a un toque o dos sin que este jugador se me acerque. De tal manera que minimizo ese choque y ese juego físico. Y tercer concepto, el control del balón. Al final el control del balón es lo más importante en el fútbol. En este caso, si por ejemplo, pues soy Haaland y fallo un poco el control, pues bueno, si me viene un central como el Rodgel, pues tengo la posibilidad de chocar con él. Pero al final, si yo soy también más pequeñito, menos fuerte que el rival, lo más importante es que el balón esté pegadito aquí. Porque si me va a venir el rival, en este caso si viene Alex, yo sé que aunque sea más fuerte que yo, no me puedo atravesar. Yo si lo llevo pegadito aquí, no me lo puedo quitar, pero en el momento que, supongamos, se me va el control, Alex ya me gana la posición y aquí no puedo hacer nada. Porque en este caso, como digo, no tengo la potencia ni la fuerza que tendrá Haaland para chocar y llamarme esa disputa, ¿vale? Entonces, lo más importante, el control del balón. Exactamente. Entonces, Mario, también es clave que, como tú dices, a pesar de ser más débil, este control te va a permitir alejar el balón de mí, ¿vale? Entonces, siempre que juegues separado de mí, como tú has comentado, yo no te puedo atravesar. Y seguramente, al ser más pequeño, en este supuesto imaginario de que Mario es más pequeño que yo, yo si intento meter el pie, casi siempre el árbitro me va a pitar falta si no calculo bien. Entonces, tú puedes aprovecharte de esta diferencia de estatura y de fuerza, utilizando este control alejado del rival, que es la clave, tanto si eres pequeño como si eres alto, pero también los cambios de dirección, cambios de ritmo y saber utilizar tu cuerpo, como hace Messi, que a pesar de ser pequeño, la cubre muy bien y aprovecha esta fuerza que tiene el tren inferior, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Y, siguiente punto, Mario, ¿no? Si eres un futbolista rápido, pequeño, ¿qué hay que hacer? Pues, en este caso, aprovecharte de esa ventaja que tienes tú. Al final, como hemos dicho antes, queremos alejarnos de rival fuerte y alto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, si somos rápidos, pues aprovecha esta velocidad para alejarnos con el balón y deshacernos de rival. Exactamente, hay situaciones en las que no vas a poder evitar a estos rivales, vas a tener que encarar, vas a tener que ratear, porque el fútbol te lo requiere así, y si tienes mucho control del balón, juega con el balón pegadito al pie, pero si eres un futbolista rápido, aprovecharte de esta ventaja física, no de altura, pero sí de velocidad, para llevarte a esa pudulita más alta, ¿no? Exactamente. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado, eh, Randullón? Así que la altura, cuanto más alto eres, más dura es la caída, ¿eh? Se nota que has visto el vídeo de Formel Sport, porque te sacias todos los trucos para liármela. Oye, sé mis debilidades, pero también mis fortalezas, entonces, sí, sí, tú intenta chocar, yo, de la gira. Pues, este ha sido el vídeo de cómo ganar un futbolista más alto y más fuerte que tú, esperamos que te haya ayudado, y tenéis un montón de material deportivo e interesante para mejorar como futbolista aquí, en Formel Sport y Formel Sport.com.